ecuación del plano para definir un plano tú necesitas dos vectores directores y un punto ¿vale? vale, la forma paramétrica es un horror por lo menos para el plano y nunca se usa los problemas serían el vector director primero por lambda y el otro vector director por mu, por ejemplo que sería otro parámetro la que se usa es esta, pasa acá la ecuación del plano el determinante formado por un vector director otro vector director y x menos el punto y menos el punto y z menos el punto igual a cero te da la ecuación del plano por ejemplo si yo te doy el vector 2, 1, 0 y el vector 1, 0, menos 1 y un punto a que fuera 1, 2, 1 por ejemplo el plano sería pone los dos vectores directores y x menos el punto y menos el punto y z menos el punto igual a cero aquí es divertido a ver 2, 0 menos 1 0 más 2 menos 1 te quedaría menos x más 1 más 2 y menos 4 menos z más 1 igual a cero o sea menos x más 2 y menos z menos 2 igual a cero o le puedes cambiar el signo si quieres si te gusta empezar con la x positiva esa es la ecuación del plano ¿vale? esa es una luego otra que se usa muchísimo 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 es que te dan un vector normal al plano y te dan un punto supone que este fuera el vector n le voy a poner a veces y el punto como siempre x cero y cero z cero pues la ecuación dado de este modo es esta a por x menos x sub cero teniendo un vector normal esto se usa a lo bestia ¿vale? entonces te voy a hacer un poco de show off yo te he dicho antes que para sacar un vector perpendicular a los dos hay que hacer el producto vectorial ¿no? pues yo voy a sacar el producto vectorial de estos dos y el producto vectorial de estos dos va a ser norma del plano ¿no? ¿sí o no? y luego lo voy a sustituir aquí a ver si da la misma ecuación entonces acá es un producto vectorial de los dos vectores y vectores del plano que son 2 1 0 1 0 menos 1 y esto me da menos i 0 0 menos k más 2 j o sea me da el vector menos 1 2 menos 1 que yo me gusta más poner darle la vuelta entonces lo que te estoy diciendo es que como este es el vector normal al plano perpendicular al plano si yo pongo aquí 1 menos 2 1 y aquí pongo el punto que el punto es 1 2 1 2 1 me va a dar igual que esto x menos 1 menos 2 i más 4 más z menos 1 igual a 0 x menos 2 i más z más 2 igual a 0 anda da lo mismo entonces esto es cuando te dan los dos vectores directores no tiene que hacer esto esto te lo he hecho para enseñarte que es lo mismo cuando te dan los dos vectores directores usas esto y cuando te dan el vector normal usas esto ¿vale? y luego ya viene chorradilla te dan 3 puntos por ejemplo 1 0 1 2 menos 1 0 y 3 1 menos 1 ¿vale? y te piden la ecuación del plano que pasa por esos 3 puntos ¿qué hago? tengo 3 puntos A B y C ¿cómo saco yo el el plano que contiene esos 3 puntos? ahí está por ejemplo el AB y el AC que son los dos vectores directores el AB sería B menos A 2 menos 1 1 menos 1 menos 0 menos 1 0 menos 1 menos 1 el AB y el AC que podría ser BC y me daría lo mismo el AC sería 3 menos 1 2 1 menos 0 1 y menos 1 menos 1 menos 2 y con esto hago el determinante y cojo un punto cualquiera por ejemplo el A y me queda Z menos 1 menos 2Y más 2 por X menos 1 más X menos 1 más 2Y más 2Z menos 1 es interesante dejarlo así y luego juntarlo es decir tengo aquí 2X menos 1 y X menos 1 pongo 3 por X menos 1 tengo aquí menos 2Y más 2Y 0 de escándalo tengo Z menos 1 y 2Z menos 1 tengo 3Z menos 1 3X menos 3 más 3Z menos 3 igual a 0 me queda 3X más 3Z menos 6 igual a 0 o si quieres simplifica entre 3 y te queda X más Z menos 2 igual a 0 y a mí lo que me gusta es comprobar que es 1 más 1 menos 2 menos 2 es 0 2 más 0 2 menos 2 es 0 y 3 menos 1 2 menos 2 es 0 ¿está bien? ¿está bien?